en los docentes, investigación teórica al respecto del tema y el diseño mismo de los prototipos, iniciando, haciendo un diseño original, base, y después poniéndolo a prueba en el salón para, mediante la copia de experiencias de su aplicación, enriquecerlas y irlos adecuando, y tal vez, inclusive, continuar con diseño para otras materias. Entonces, los resultados de este cuestionario, que es la etapa que ya se terminó, desde luego se confirma que le es más atrayente los materias electrónicos a los alumnos, no únicamente a la computadora, ellos estudian, inclusive, escuchando su música y o viendo televisión, que para ellos es bueno, de alguna manera, pero así estudian. En cuanto al docente, no es homogéneo el conocimiento, el manejo de las TICs. Habrá quien las maneje perfectamente bien y habrá quien tenga el conocimiento muy, muy genérico del acceso a Internet, de uso de computadoras o inclusive de paquetes mismos. La infraestructura tecnológica, bueno, en este sentido, no es suficiente la cantidad de computadoras que hay en la escuela, ni mucho menos el acceso a Internet es genérico y eso es una situación, y mucho menos, inclusive en las aulas, para la mayoría de las materias. Hay laboratorios que pueden ser aprovechados en este sentido y eso es lo que estamos tratando de tomar como base para este tipo de material. Y el material didáctico informatizado como tal, en la mayoría de las materias, es prácticamente no su uso o su existencia. Y entonces, el material didáctico informatizado, los tipos que se proponen bajo este proyecto que se pueden crear, son, por un lado, relativos a tener presentaciones que generen preguntas detonantes sobre un problema en particular, un juego socializador, en donde se pueden formar grupos de equipos de los alumnos, de los alumnos de clases y poderlos acopetir para ver quién tiene más conocimiento sobre un tema en particular. Me gustaría ver algún ejemplo. Por ejemplo, base de datos y manejo de acceso es algo que queda un poquito árido para muchos alumnos. Entonces, antes de comenzar a usar el paquete como tal, pues habrá que ver qué es una base de datos y cómo está conformada. En ese sentido, este ejemplo marca una pregunta de una situación real donde eres un encargado de la biblioteca de una escuela y llega un alumno, solicita un libro determinado sobre física cuántica o llega un maestro y solicita libros que existieran sobre un autor, Guillefeb, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿qué harías si tú estuvieras en tu lugar? Nos quedamos con la cara de Watt o vemos qué es lo que puede existir o qué debe existir en la biblioteca como ayuda a quien es encargado para poder ofrecer ya los libros, ¿no? Por cierto, ahí va a haber que encontrar las diez diferencias entre los dos objetos. Y bueno, desde luego que la conclusión después de exponer entre los alumnos cuáles son sus opiniones de qué es lo que debe existir, debe quedar claro que debe haber una organización de los datos relacionados de los libros y un sistema de búsqueda práctico que puede ser manual o informatizado. Y ahí debemos llegar a la conclusión de que los datos deben estar organizados por fichas o tarjetas, debe haber fichas por libros con determinados tipos de datos como claves, nombres, etcétera. Y que esas fichas de libros puede haber otras fichas de temas y otras fichas de ubicación de los libros y estar relacionadas entre sí. Son bases, son la esencia de una base de datos. Y bueno, para llegar a conclusiones, ¿no? Y que las fichas son las tablas de las bases de datos y access es el software para ello. Por ejemplo, un juego socializador, como 100 alumnos dijeron, formamos equipos y aquí la pregunta es ¿qué tipo de datos debe tener la ficha de libros? Bueno, y por fin, después de liberar el equipo X, resulta que Editorial es una de las que tienen ahí de las respuestas con un valor de 10 puntos. Dan otra respuesta acertada y es el título con 60 puntos, ya lleva 70 y finalmente le atinan a que autor es otro de los tipos de datos que debe tener la ficha de libros. Entonces, crear un poquito ahí también de competencia y ver qué tanto ya tienen manejando el tema. O tipo Jopardi. También sobre algún tema en particular, escogen un tema que valga 2.000 puntos de antecedentes históricos, quien formula los principios de la primera calculadora electrónica, decimos que es Babash y bueno, pues, eso no es lo correcto. A ver, tenemos otro chance y decimos que fue a Tazanova y aquí resulta que está bien, etcétera. Y así podemos ver algunos otros más. Y bueno, los demás temas propuestos, porque ya creo que no tengo mucho tiempo, serían demos de funcionales aplicativos, animaciones y simulaciones sobre cómo, por ejemplo, la pascalina aplica el principio del acarreo matemático, del acarreo aritmético en base de engranes para que no quede tanto en amigo esa información, puede hacerse ese tipo de simulaciones. Un demo procedimental en el caso de AXES para hacer consultas, nos volvemos a la misma problemática de que no quedan muy bien claros los conceptos y aquí será presentar cuáles son los pasos a hacer para tener una consulta determinada de distintas tablas de una base de datos, hacer evaluaciones progresivas, auto-evaluaciones inclusive, en donde vaya contabilizando sus, vaya sumando sus aciertos y descontando los errores que pudiera tener y al final una calificación total. Y juegos interactivos podría ser también una aplicación de esa forma. Bueno, de manera muy sucinta presento este proyecto como avance. Muchas gracias. Muchas gracias maestro Marco Aurelio. Le pediría ahora que se fuera preparada la maestra Julia Hortencia Ramírez López mientras sucede este y ponemos su presentación. Quiero recordar al público que se encuentra en la otra sala, por favor, si pueden ir empezando a formular sus preguntas y va a haber ahí personal que les está apoyando para hacer llegar estas preguntas a esta sala. No queremos olvidarlos, necesitamos su participación, entonces les pediríamos por favor que nos hagan llegar sus preguntas. Ya podrían ir llegando aquí las vamos a ir concentrando al final de todas las presentaciones. Daremos una vez más la participación a cada uno de los ponentes para que nos puedan responder a esas dudas e inquietudes. Hago hincapié a los participantes que están en la otra sala también para que no se sientan un poquito olvidados. Agradezco su participación. Vamos a hacer entonces la presentación de la maestra Julia. Ella es contadora pública por la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional y es postulante en la Maestría de Comunicación y Tecnología Educativa en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Es profesora del CECIT Luis Enrique Herro. Cuenta con numerosos cursos, talleres y diplomados entre los cuales podemos mencionar herramientas computacionales y diseño de software educativo para el propio Instituto Politécnico Nacional. Tiene diplomado en psicodiagnóstico en test psicosométricos y proyectivos del Instituto Mexicano de Psicopedagogía. Es asesora contable y administrativa. Tiene algunas ponencias desarrolladas como son retomando medios didácticos la comunidad virtual y el papel funcional del conductismo en el aula. Le agradecemos maestra e iniciamos su presentación. Bueno, quiero agradecer a todos su asistencia. Este es un proyecto que ya, bueno, lo presenté en el Politécnico, fue autorizado, es mi tesis de maestría, tiene mucho por mejorar, no es un proyecto terminado, fue todo lo que es cuestión de dibujo, fue hecho por alumnos FIFI. Este, y bueno, vamos a iniciar. Siguiente. ¿Cuáles son las bases de este proyecto? Bueno, principalmente son medios didácticos donde tenemos a los alumnos como sujetos cognoscentes, los cuales van a aprender el conocimiento mediante quién, bueno, mediante el maestro y el maestro va a estarse apoyando por medios didácticos. Esto a su vez va a ser un todo que nos van a facilitar la enseñanza y aprendizaje. Siguiente. Bueno, aquí doy una explicación de lo que es el cómic. Todos lo conocemos y la única variante que tiene esta historieta es que tiene sonido. Siguiente. Bueno, ¿cómo se llama el proyecto? Se llama Prototipo de Material Didáctico Historieta Electrónica que apoyará al docente el aprendizaje significativo de los aspectos teóricos de la materia de computación básica 1 en el primer semestre del CECID Luis Enrique Rosoler del Instituto Politécnico Nacional. Se dice que es un prototipo porque no ha sido un proyecto terminado. Finalmente, está sujeto a lo que el alumno requiera y lo que el profesor también vaya necesitando. Siguiente. ¿En qué se basa este proyecto? Bueno, no se basa en lo que viene siendo el nuevo modelo educativo. Siguiente. Y también lo que viene siendo el uso de medios de comunicación. ¿Cuántos de nuestros alumnos escuchan más radio, escuchan mucha televisión, ven muchos videojuegos? Vamos, todo eso y nosotros se parece que estamos olvidados de que finalmente esos medios existen y hay que llevarlos ahora al aula. también está basado en las tecnologías de la información y comunicación. Y bueno, ¿qué entendemos por los medios? Ya los conocemos, TV, cine, radio, historietas, revistas, etcétera. Siguiente. Siguiente. Bueno, este estudio ya se hizo en alumnos del CECIL Luis Enrique Rosoler que están cursando, que cursaron la materia de computación básica el semestre del año 2004. Siguiente. Se entrevistaron a tres grupos de ambos turnos, en total fueron 71 mujeres y 60 hombres en promedio de edad de 15 años. Siguiente. Se les aplicó un cuestionario, la primera pregunta del cuestionario se refiere básicamente a cuáles son los medios que más les gusta ver, donde se les pide que numeren del 1 al 9 el más visto y con el 1 el más visto y el 9 el menos visto. Siguiente. Aquí vemos la gráfica de los resultados, podemos ver que realmente el alumno no lee, o sea, lo que vienen siendo medios impresos es lo más bajo y lo que son medios visuales y medios auditivos es lo más alto, siendo la televisión y el radio los que ocupan el porcentaje más alto. Siguiente. Ahora, les estamos preguntando cuáles son los géneros que los alumnos prefieren, siendo el 1 el más gustado y el 11 el menos gustado. Se les pregunta desde lo que son noticias, ciencia ficción, series policíacas, misterio, novelas, musicales, caricaturas, series, concursos, documentales y aspectos deportivos. Siguiente. Bueno, aquí también vemos cuáles son los resultados de nuestros alumnos. Les gusta mucho la música, les gusta mucho lo que son aspectos deportivos y lo que viene siendo informativo lo dejan casi al final. Aquí vemos la caricatura en un 13%, que dijéramos que no, tampoco viene siendo un porcentaje muy alto. Siguiente. Se les hacen dos últimas preguntas donde se les pregunta cuál es su personaje favorito y por qué les gusta ese personaje. Siguiente. Bueno, una vez hecho todo esto, se decidió a realizar la historieta electrónica. Aquí se puede decir, bueno, la caricatura ocupaba un 13%, el cómic un 3%. Bueno, ¿por qué se hizo la caricatura? Porque tomando en cuenta que la televisión y la radio eran con porcentajes altos y finalmente el medio visual es algo que a ellos les gusta ver. Entonces dijimos, bueno, esa fue mi hipótesis, voy a utilizar la imagen, una presentación en PowerPoint y de ahí me voy a apoyar asimilándola mucho a lo que viene siendo la televisión. No deja mucho de estar dentro de lo que es la tele, pero bueno, finalmente es un medio visual. Siguiente. Aquí es donde ya lo explico, el por qué la caricatura es un medio visual y también no existe un programa favorito de relevancia. Ok, siguiente. En cuanto al personaje, se decidió, como no tampoco resultó o se arrojó un personaje con un alto nivel que les haya gustado a todos los alumnos encuestados, los alumnos Pifi decidieron hacer una caricatura de un mouse y de un teclado y todo es en base a lo que ellos como visualizaron finalmente se tomó en cuenta el alumno, no es un diseño mío, es de alumnos Pifi donde ellos dijeron yo quiero o a mí me parece esto adecuado. Siguiente. La narración de la historia es mediante, se ve una situación teórica, se resume, narra, se da un problema específico con los personajes y bueno, finalmente es un apoyo de los aspectos teóricos, no se ve meramente todo lo que tiene que ser el contenido, vamos, se trata de hacerlo de la manera más fácil todo lo que viene siendo los conceptos, nada más es un apoyo. Siguiente. Aquí se trata de que el alumno perciba, represente y conceptúe. ¿A qué se refiere este? Es el proceso de aprendizaje, el chico ve, lo percibe, lo siente, lo imagina y después lo conceptualiza. Él sabrá en qué momento cada alumno es individual y él, cada uno de ellos sabrá en qué momento está llevando a cabo ese proceso. y bueno, finalmente, la historieta sirve al docente únicamente como auxiliar de su clase. Siguiente. La historieta no se sustituye al libro ni al maestro, simplemente fomenta y facilita el aprendizaje significativo dentro de un aula. El docente es el que le va a dar el uso como él quiera, ya sea como un inicio de clase para reforzar un tema, para recordarlo como manera de juego, como forma de estudio para exámenes. Él será el único que le dará el uso y el alumno finalmente también sabrá qué uso y en qué momento lo va a aprovechar. Siguiente. Finalmente, PowerPoint es un programa limitado. La idea sería hacerla en Flash otro tipo de animación donde fuera más dinámica y con mucho más movimiento y más animación. Siguiente. Bueno, ¿cómo se hizo la historieta? Se hizo un guión literario, o sea, finalmente se tiene que hacer contar el cuento, cómo se van a desarrollar todos los procesos, se hacen bocetos o viñetas, todo lo que son los dibujitos. Siguiente. Se hacen los planos, todo lo que vienen siendo los, dónde va a quedar acomodado el dibujo, en qué angulación, se hace un storyboard que son la descripción de cada imagen, qué va a decir cada personaje y bueno, finalmente, en esta historieta se usaron los paquetes de PowerPoint y de Paintbrush. Siguiente. Aquí tenemos al personaje, bueno, diríamos que es el personaje principal, son dos, es Mousy y... Hola, bueno, necesito que me ayudes a ser literario o hombre o hombre. Claro, Mousy, te hago la aclaración, la voz es la mía, no se manejaron dos voces, lo ideal sería también manejar dos voces, este, la idea es presentar el problema, luego dar resolución, si yo les pusiera toda la historieta, es vamos, se abarca toda una unidad, son pequeñas partes nada más de la historieta, no la es toda, tendrá algunos, a lo mejor no hay continuidad, nada más se vieron algunos temas, siguiente. Míramos, los métodos más creativos de manejar la información son, pintura rovestre, los vínculos, guarda con números, guarda con números, abre, siguiente, 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 ¿Tiene un sistema operativo gráfico? ¿Concepto? ¿Qué me permite hacer? Yo te voy a ayudar. No te preocupes. Siguiente. Primera generación. Usaban tubos o válvulas al vacío. Eran máquinas grandes y pesadas. Consumían mucha energía. Emitían bastante calor, por lo que su vida útil era relativamente corta. Continuas fallas o interrupciones en el proceso. Siguiente. Ayúdame, teclado. Dicen que formo parte del hardware. No sé qué es eso. ¡Claro! ¡Vamos a los libros! Siguiente. La CPU, o unidad central de proceso, contiene la unidad de control y la unidad aritmética lógica. Se encuentran relacionadas también a la CPU, la memoria caché, la memoria principal y la memoria secundaria. A su vez, los datos entran a la CPU por medio de dispositivos de entrada y sale la información a través de dispositivos de salida. Siguiente. ¿Qué será un bit? Siguiente. Siguiente. Binari D. Se define como la unidad mínima de almacenamiento de información y puede tomar los valores 0 y 1. Siguiente. Gracias, teclado. Fue muy interesante tu explicación. De nada, Mousy. Sabes que cuentas conmigo. Bueno, este proyecto aún tiene mucho por hacer. De hecho, falta ver cuál es la aplicación que le podrían dar los maestros, cuáles serían las ventajas que tienen para los alumnos. Lo poco que lo he utilizado, bueno, a mí, yo qué puedo decir, ¿no? A mí me ha servido, este, la siguiente parte de la investigación sería ver realmente cómo lo trabajarían los maestros y en qué procesos y qué utilidad se le daría después, ¿no? Bueno, eso es todo. Muchas gracias.